El comité organizador del torneo de la calle a la cancha que patrocina Telmex Telcel se realizará nuevamente este año en la ciudad de Oaxaca. El evento se hará el próximo 7 y 8 de mayo en el Parque El Llano. Al igual que en el año pasado, se colocarán dos canchas en donde se realizarán los encuentros como el objetivo de conformar la selección que nos representará en la fase nacional. Cabe destacar que el evento será gratuito y se podrá participar en ambas ramas sin un límite de edad. Los participantes deberán presentarse debidamente uniformados. El street soccer se juega con cuatro integrantes, un portero y tres en campo, una cancha con bardas y puedes impactar a portería hasta que toques la alfombra. El evento se hace con miras al mundial de la especialidad que se realizará en Glasgow, Escocia. Para MBM Deportes, Jair Toledo.